Elevo esta oración hacia ti, Señor amado, para expresarte mi alegría, mi agradecimiento, esta bella emoción que siento por este día de vida y por permitirme disfrutar de una nueva jornada, que de seguro estará llena de retos, pero también de muchas bendiciones y de maravillosas oportunidades. Gracias, Señor, porque conté con tu compañía todo el tiempo y nunca me fallaste. Gracias, porque nunca faltó el alimento en mi mesa. Mi familia está bien, nos has guardado del mal, de los ataques del enemigo, nos has mirado con misericordia. Te ruego, Padre amado, que en este día nuevo que inicia, permitas que sea un día colmado de bendiciones y prosperidad para mí y mi familia, no sólo en lo material, sino también en lo espiritual. Llena mi alma de tu espíritu para así llevar a cabo tu palabra. Úsame como fiel instrumento de tu obra para ayudar a quienes aún no te conocen, Padre Santo. Señor, tú conoces cada una de mis necesidades y cada uno de los anhelos más profundos de mi corazón. Permite, Padre, que, si es tu voluntad, sean suplidas esas necesidades y sean cumplidos esos anhelos. Te pido, Padre, que nutras mi alma con el alimento espiritual para que mi ánimo nunca decaiga ante la prueba. Ayúdame a mantenerme firme y a entender que si en algún momento no respondes a mi oración, es porque estás preparando para mí algo mejor. Protege, Señor, a mi familia y a mis amigos. Dales tu luz, tu guía espiritual, tu ayuda a todo aquel que esté afligido o esté pasando por necesidad. Colócalos en mi camino de ser necesario para llevarles tu palabra. Tu amor me mantiene firme, Padre. Eres bondadoso y misericordioso. No podría pedir más. Estoy feliz de ser tu hijo y de saber que siempre me tienes en cuenta. Dios amado, dame la humildad necesaria para perdonar a aquellos que me ofenden y la sensibilidad para tratar bien a aquellos que se portan mal conmigo. Quiero mostrar tu amor a uno a los que se creen mis enemigos. Yo no tengo nada contra nadie. En mi corazón no hay rencor ni falta de perdón. Guarda a mi familia de chismes y divisiones. Cuida nuestros pasos para no meternos en problemas por malas decisiones. No permitas que la tentación toque nuestra alma y líbranos de todo mal. Dios todopoderoso, glorifico tu nombre y me presento ante ti con un corazón infinitamente agradecido. Te alabo porque has puesto tu mirada de misericordia sobre mi familia. Por todos los cambios que has hecho en mi vida. Porque en medio de mis pruebas, tú me respondiste y me mostraste la salida. Cada mañana vengo y te ruego por mis seres amados. Cada día confío en que me harás ese milagro que necesito. No me desespero. Mi familia y yo dependemos de ti. Mi buen Señor, quiero agradecerte por un día más para poder vivir con alegría. Te agradezco por mi salud y la de mi amada familia. Te agradezco por el bienestar que me das. Siempre recibo mucho más de lo que te pido. Eres mi roca, Señor mío. Eres mi fuerza y mi guía en el sendero de la vida. Tu palabra me anima a alabarte, Señor. Porque eres bueno y porque tu misericordia es infinita y perdura para siempre. Y es por eso, mi buen Dios todopoderoso, que te honro, te alabo, aun cuando me siento decaído. Y te agradezco incluso por mis preocupaciones y angustias. Por darme tu gracia y tu fuerza en medio de la dificultad. Gracias, Padre amado, por todas las veces que he caído y tu mano me ha levantado. Gracias, Dios Santo, porque aunque algunas veces he dudado, tú me has dado razones para no dudar y nunca has dejado que me aleje de ti. Te agradezco, mi querido Señor, porque me has dado la fuerza para resistir y siempre me has perdonado si he cometido algún error. Yo he fallado muchas veces, pero tú eres perfecto y fiel. Has permanecido a mi lado. Mi buen Dios, tú y solo tú has abierto mi corazón de par en par. Gracias al amor que me demuestras día a día. Jamás podré agradecerte lo suficiente por todos los milagros que haces en mi vida y en la de mis seres amados. Esos milagros, Padre mío, son testimonio de que tu amor es infinito. Y por eso, quiero cada día reafirmar ante ti mi lealtad, mi compromiso y mi promesa de que aún a pesar de mis propios errores, te seguiré amando por la eternidad. Amén. Amén. Amén.